Y bueno, ya estamos aquí para presentarles el tercer y último reto de la primera ronda de la batalla de la moda edición verano. Y antes de explicarles cuál va a ser la dinámica de esta edición, quiero saludar a nuestros jurados que ahora estamos en tema felino, astruvino como combinando conmigo, y los chicos están como marineros los dos. Y esto sin consultar, estamos todos así como en la misma onda. Y bueno, entonces los dejo ahora con qué va a ser el reto de esta semana. Seis personalidades se enfrentarán entre ellos para crear el mejor estilo en base a un reto. Cada uno tendrá una modelo para vestir, con las mismas medidas y los mismos elementos. Un rack de ropa, un mueble con accesorios y zapatos. En tres minutos deberán armar un outfit que sorprenda a nuestros tres jurados, para así ganar un pase a la final. El concursante con mayor puntaje pasa directo a la final, y los dos con menos puntos se enfrentarán en una semifinal. El ganador de esta semifinal pasará entonces a la final, en donde se decidirá quién es el ganador de esta segunda versión de la batalla de la moda, verano 2015. Y este es el momento en el que vemos todos los comentarios que han compartido con nosotros mediante el hashtag Batalla de la Moda. Pero antes los invito a que vean en nuestra galería de fotos de nuestra página de Facebook todo el backstage que ocurrió durante las grabaciones de estos retos. También que se suscriban a nuestra página de YouTube Red Carpet Panamá para que puedan ver la edición anterior de la batalla de la moda. Y ahora sí, vamos a ver esos comentarios. Un saludo para Yadira Centeno, a quien le encanta la batalla de la moda. Por otra parte, desde Tucumán nos sintoniza Janina Madrid. Shauri nos comenta, hace un año sigo The Joy of Fashion y me gusta su estilo. A la vez también le agrada el trabajo de Vladimir. Gracias por compartir todos estos comentarios y opiniones mediante sus redes sociales. Y ahora sí nos vamos con Stephanie que nos va a presentar este último reto de la primera ronda de esta batalla de la moda verano 2015. Y ya me encuentro con los últimos participantes de esta primera ronda, con Jan Carlos y con Marlene, quienes se enfrentarán el día de hoy. Así que el reto muy interesante, presten muchísima atención. ¿Va? Ok. Ustedes dos, Jan Carlos y Marlene, son los personal shoppers de sus modelos. Margaret y Angie. Tienen que vestirla según el estilo de cada una y además tienen que dar una propuesta para mejorar el estilo de cada una. Angie. Ella se considera, ella considera su estilo práctico, juvenil y extrovertido. Margaret, le dicen luna, y su look lo considera aventurero, alegre y práctico. ¿Va? Tienen tres minutos. Ya. Escala. Y ya, ya. Peó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!